Buenos días, ánimo. Bueno, vamos a informar el día de hoy sobre algunas preguntas que nos hicieron sobre el abasto de pollo, el precio del pollo y sobre el sistema de confianza ciudadana para inscribir a negocios, a empresas que bajo protesta de decir verdad no van a ser fiscalizadas. Para que no haya inspectores en las calles, no haya estas supervisiones, estas inspecciones, que todos actuemos de manera responsable y que se puedan inscribir en un padrón y la fiscalización se haga por sorteo, para que el que demuestre que dijo la verdad sea reconocido. Esto va a ayudar mucho a quitar la extorsión para que no vayan inspectores, no todos desde luego, no podemos generalizar, pero hay algunos que se dedican a extorsionar, pasan por el moche y no revisan nada o cuando no hay la extorsión, cuando no hay el moche, entonces encuentran que no se están cumpliendo con los reglamentos, ya sabemos ese tipo de prácticas, ya sabemos cómo actúan y cómo afectan. Entonces, vamos a informar sobre estos dos temas. Me acompaña la doctora Graciela Márquez, que es la secretaria de Economía, César Emiliano Hernández, que es el comisionado de la Comisión de Mejora Regulatoria y el doctor en Economía, Ernesto Acevedo Fernández, subsecretario de Industria y Comercio. Es importante que se sepa que estamos hablando de nivel académico, porque no de médicos, todos terminamos una carrera y el nivel es licenciatura y luego maestría y luego doctorado. Entonces, a veces se habla de doctor y se piensa que son médicos, aparentemente todo mundo lo sabe, pero no. Entonces, cuando se habla de doctor se piensa que son médicos. Aquí estamos hablando, yo creo que los tres son doctores, pero en Economía, en Derecho, o sea, dos en Economía y uno en Derecho. Bueno, les dejamos a ellos la palabra a la doctora Graciela. Gracias. Con su permiso, presidente. Muchas gracias, buenos días a todas y todos. Efectivamente, vamos a presentar dos temas que han surgido de las preguntas que se han formulado en esta sala. Me parece que podemos empezar con el tema del abasto de pollo. Le voy a pedir al subsecretario que haga la presentación y después vamos a tomar respuestas, pero antes vamos a presentar también la Ley de Confianza Ciudadana. Entonces, los dejo con el subsecretario Ernesto Acevedo. Presidente, con su permiso, muy buenos días. Tenemos efectivamente una presentación que preparamos para todos ustedes con motivo de una pregunta que surgió en una de estas conferencias sobre el abasto de pollo. Si la presentamos, la exponemos, por favor. Aquí en la primera lámina queremos transmitir básicamente tres mensajes. Uno es que la Secretaría de Economía hace un estudio permanente y detecta condiciones de abasto suficiente en materia de carne de pollo. Abasto que es suficiente para atender las necesidades del consumo nacional de pollo. El segundo mensaje que queremos transmitir es que los precios de la carne de pollo muestran cierta estabilidad e incluso tienen un comportamiento ligeramente mejor que la inflación general que se mide a través del índice nacional de precios al consumidor. Y el tercer punto que queremos mencionar es que a raíz de una preocupación que se generó por un brote de fiebre porcino africana en China que se dio el año pasado, hubo una matanza muy grande de animales, de cerdos en China y se pensaba que eso iba a tener un efecto importante también en la demanda de carne de pollo. Este brote en China no ha tenido ningún impacto en el mercado nacional de pollo. También queremos transmitirles que la Secretaría de Economía monitorea de manera permanente las condiciones de producción, de abasto, precio, para poder reaccionar con oportunidad ante cualquier posible anomalía que se registre. Y en ese sentido, la Secretaría de Economía tiene instrumentos para poder abrir cupos de importación libres de arancel de pollo de algunos países con los que no tenemos tratado de libre comercio. En la siguiente lámina podrán observar cómo son las fuentes de abasto que tiene el país. México consume alrededor de 4 millones de toneladas anuales de pollo, 4 millones 10 mil para ser exactos, y de ese consumo prácticamente el 86 por ciento se satisface con producción nacional. Esa es la barra color azul que ustedes pueden ver de su lado izquierdo. La segunda fuente de abasto, que también es muy importante, son las importaciones que se realizan de Estados Unidos y básicamente son importaciones de pierna y muslo de pollo. La tercera fuente de abasto, que es la gráfica que tienen en color gris, son menos de 100 mil toneladas anuales y esas vienen fundamentalmente de Brasil, un porcentaje elevado viene de Brasil, uno menor es de Chile, con quien también tenemos un tratado de libre comercio, y esas importaciones se han realizado al amparo del cupo de importación que teníamos vigente hasta el 31 de diciembre del año pasado. En la siguiente lámina podrán observar esta misma distribución en términos porcentuales. Quiero destacar que el consumo de pollo en México se abastece en un 86 por ciento con producción nacional, es decir, tenemos una capacidad para atender la mayor parte de las necesidades de pollo del país. 12 por ciento del consumo se abastece con importaciones de Estados Unidos y precisamente al amparo del Tratado de Libre Comercio, esas importaciones se realizan libres de arancel. Y el 2 por ciento restante, como les decía, fundamentalmente viene de Brasil y de Chile. Las importaciones de Brasil son fundamentalmente de pechuga de pollo y en un porcentaje menor de alas. Entonces, esto configura el abasto que tenemos para el consumo nacional. En la siguiente lámina tienen un cuadro donde pueden observar cómo son las variaciones del precio del pollo y de acuerdo con la información que reporta el INEGI, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, tiene un componente específicamente sobre pollo y ahí podemos observar que en la primera quincena de enero de 2020 el precio del pollo disminuyó en 2.34 por ciento con respecto al cierre de 2019. Esta cifra también se puede, en términos anuales, el incremento en el precio del pollo es de 1.97 por ciento, es decir, primera quincena de 2020 con respecto a la primera quincena de 2019. Ambas cifras son mejores que las variaciones que ha tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor, es decir, las variaciones en los precios del pollo son menores que las variaciones que tiene el Índice General de Precios al Consumidor. El índice, el INPC, en la primera quincena de este año tuvo una variación de 0.27 por ciento con respecto al cierre del año pasado y ese 0.27 por ciento se compara con el 2.34, que fue una disminución en el precio del petróleo, perdón, en el precio del pollo. Y también tenemos una variación anual en el precio del pollo de 1.97, que se compara favorablemente con el incremento que tuvo el INPC General, que fue de 3.18 por ciento. Finalmente, me gustaría comentarles el nulo efecto que tuvo el brote de fiebre porcino africana en el mercado nacional. Reiterar que la producción de pollo en el país creció a una tasa de 4.2 por ciento el año pasado. También señalar que Estados Unidos sigue siendo un proveedor confiable de pollo. Como vimos, una parte importante de las importaciones viene de ese país. México representa un cliente estratégico para la Unión Americana y por eso podemos ver en la tercera viñeta que no ha habido un desplazamiento del pollo de Norteamérica hacia China y en ese sentido el mercado nacional sigue funcionando de una manera adecuada. Gracias. Por su permiso, señor presidente. La presentación que voy a hacer yo es relativa a la Ley de Confianza Ciudadana, que recientemente se aprobó. La idea básica de la ley ya la ha expresado el señor presidente desde la época de transición y la idea es que al confiar en los ciudadanos nosotros estamos ayudando a construir una comunidad y a fortalecer la confianza que debe existir siempre entre ciudadanos y gobierno. Entonces, la primera lámina explica el elemento central de esta ley, que es la creación de un padrón que se llama Padrón de Confianza Ciudadana, Padrón Único lo llama la ley. La ley, como ustedes saben, se publicó el 20 de enero. Y la idea del padrón es que aquellos ciudadanos y empresas que quieran inscribirse tengan una forma fácil de inscribirse en línea. Es un padrón basado en la buena fe, no es un instrumento de fiscalización ni es un instrumento para aumentar la carga de los ciudadanos, sino para ayudarles y facilitarles el cumplimiento de las obligaciones y para darles el beneficio de la confianza, en relación sobre todo con los inspectores. Se complementa con un registro público de inspecciones e inspectores que se va a desplegar en paralelo al padrón, para que la gente haya transparencia sobre quiénes son los inspectores, desde luego, salvo los que estén reservados por razones de seguridad, y para que haya transparencia de cuáles son las inspecciones que existen. Hoy día no existe este registro, se están creando de manera paralela. Y a través de este sistema, el padrón de confianza se van a poder reportar cuando haya regulaciones oscuras, de tal manera que podamos trabajar con las dependencias y entidades para aclararlas en materia de inspecciones o cuando haya actos de corrupción generalizados. El padrón, esta es la pantalla de acceso, el padrón se va a habilitar el próximo 20 de febrero, ahorita estamos en pruebas. Es un formulario muy sencillo, los campos obligatorios que están establecidos en la ley de confianza son básicamente el nombre, si es una empresa, su representante legal, su domicilio, su actividad. Hay una serie de preguntas opcionales que nos pueden ayudar a darle a empresas y ciudadanos que se registren la posibilidad de conocer más sobre las inspecciones, las autoridades que los puedan reportar y a facilitarles a mejorar el nivel de formalización o regulación que tienen. Los ciudadanos o empresas firman, después de llenar estos datos, firman una declaración bajo protesta de ciberedad que están en cumplimiento sus obligaciones regulatorias y fiscales. Como les digo, la idea de esta declaración es que de buena fe las personas que sientan que están en cumplimiento lo firmen y así lo hagan. Evidentemente habrá algunos candados ahí para que si hay alguna persona malosa, digamos, estas constancias tengan una nulidad, pero el 99.99 por ciento de la gente que lo recibe recibirá su constancia y estará registrado en el padrón de confianza ciudadana. La siguiente lámina vemos la otra parte, que es la parte de las autoridades. Todas las autoridades, por la ley de mejora regulatoria, están obligadas a registrar sus inspectores e inspecciones para que tengan los ciudadanos y las empresas esta transparencia. Y las autoridades federales sujetas a la ley de confianza, hay algunas excepciones generales, las fiscalizaciones de ingresos sobre hidrocarburos, lavado de dinero, etcétera. Las que están sujetas deben iniciar un proceso para suscribir convenios en los cuales ellas darán la lista de las inspecciones que se suspenderán, aquellas que por tipo o por tipo de usuario sean menos riesgos, las que vayan a los usuarios de menos riesgo, se puedan suspender de manera inmediata, si así lo desean las entidades y dependencias. Y incluso aquellas que estén exceptuadas pueden adquirirse a los convenios y a las fórmulas que están establecidas en la ley de confianza. Entonces, si vamos a la siguiente lámina, los criterios, la ley habla de la selección estratégica, es decir, las inspecciones no desaparecen totalmente, incluso en aquellos casos que se suspenden habrá elementos aleatorios como sorteos con los cuales se podrá elegir a algunas de las personas que serán inspeccionadas. Cuando estas personas estén en el padrón de confianza van a recibir el beneficio de un acompañamiento, nosotros vamos a estar dándole seguimiento desde la Secretaría de Economía a través de la CONOMER a estas inspecciones para ver que se hagan con la regla y en aquellos casos que estas personas inspeccionadas salgan bien de las personas cumplidas de la regulación. Entonces, esta es básicamente la idea y los elementos principales de la ley, con eso se materializa una propuesta que hizo el señor presidente desde la campaña que pasó por las dos cámaras del Congreso y fue aprobada y publicada el pasado 20 de enero. Bueno, en los dos temas que surgen de preguntas que se hicieron días pasados, podemos concluir, primero, que no hay problemas de abasto que en este caso como en otros no hay aumentos de precios, porque no hay carestía, esto es importante. Esto tiene que ver con el control también de los precios de gasolinas y de otros insumos. En este sentido vamos bien, sin problema. Lo otro es muy importante, la ley de confianza ciudadana, porque hemos hablado de limpiar de corrupción y lo estamos haciendo de arriba hacia abajo, pero mencionaba yo en una ocasión que si no tenemos corrupción arriba, puedo sacar el pañuelito blanco, decir no hay corrupción arriba, a lo mejor el dueño de un restaurante o de una tienda o el maestro de un taller, me diga, pues eso no es cierto, porque aquí pasan cada mes, cada dos meses y les tengo que dar un moche, les tengo que dar propina, hay sobornos. Entonces, lo que dice el presidente es pura demagogia, porque yo no estoy viendo aquí que las cosas cambien. Claro, habría que aclarar de que abajo son mordidas y arriba son tarascadas y que es muy importante acabar con las tarascadas y también con las mordidas, pero todo tiene su nivel. Por eso esta ley, vamos a seguir informando, va a entrar en vigor este plan el 20 de febrero, se va a seguir dando información aquí sobre los números para la inscripción en el padrón, se va a informar más sobre el formato y todos nos tienen que ayudar. Desde luego es bajo protesta de decir verdad, yo en uso de mis derechos, de mis facultades, como mexicano íntegro, honesto, les pongo que conozco la ley que regula mi establecimiento comercial, conozco las normas y cuento con todo lo que me solicitan para, si es un restaurante, vender alimentos sanos, tengo extinguidores, tengo salida de emergencia, cumplo con todo y firman, se registran y ya no tienen por qué ser molestados. Ya vamos a ver qué hacemos con los inspectores. Hay muchas tareas, otras funciones que puedan cumplir. Y esto, al momento que se haga federal, vamos a irlo promoviendo porque se pueden firmar convenios con estados y con municipios para que se aplique en toda la República. Ese es el plan que se tiene. Hay excepciones, por lo pronto, que puede ser que en el mediano o largo plazo ya no se requiera, como el caso de la verificación para las gasolineras o el gas. Ahí sí se va a mantener el sistema de verificación. Pero si vemos que va mejorando porque nos ayudan los concesionarios y que no hay alteraciones de precio, que todo mundo se porta bien, se quita también la inspección en general. Entonces, eso es lo que queremos exponerles. Y si les parece, abrimos para preguntas, respuestas. ¿Preguntas, respuestas? Gracias, señor presidente. Raúl Hernández, del Barlovento, el concepto integral del comercio exterior. Respecto al cuestionamiento que yo hacía respecto a los cupos de pollo y de la problemática que se planteaba en el documento Panorama Alimentario 2019 del FIRA, que es donde yo basé prácticamente todo el trabajo periodístico y la investigación que hice en campo con productores, incluso asistí con dos productores en Querétaro. Lo que se habla, pues, es… A mí me queda claro que la Secretaría hace su trabajo para garantizar el abasto de alimentos, sobre todo cuando son prioritarios, como es el caso del pollo. Pero me queda la pregunta. El senador Naro Céspedes, y no es nada personal con el senador, propuso un punto de acuerdo para impedir la importación de pollo. Me pregunto, hubiese sido suficiente con que el senador se acercara a la Secretaría para saber cómo estaba la situación del pollo y no promover un punto de acuerdo. El otro punto que a mí también me queda duda es la función de COFESE, como lo había dicho la Secretaría en octubre con la pregunta de la compañera de Oro Sólido, de que no había respuesta, no había un control respecto a esa gente a esos empresarios que la misma Secretaría calificó de oligopolios y que lo que yo encontré es que, pues, no hay castigos, se queda así todo en veremos y no pasa nada y sí hay prácticas monopólicas del pollo, eso también lo podemos asegurar y lo vemos en los mercados. Y el tercer punto es si hasta qué momento nosotros como consumidores, lo que usted está planteando ahora, señor presidente, me parece muy interesante, que sea la misma gente consumidora que esté, que tenga también la voz para poder señalar a tal o cual comercio. Sin embargo, los proveedores de los centros comerciales, por ejemplo, el mercado de carne y de pollo deja mucho que desear. Yo no sé hasta dónde la Secretaría o la Secretaría podría influir para que no engañen al consumidor, que esa también es la otra parte de mi pregunta. Y si me permite hacerle una pregunta a la señora subsecretaria. Respecto a la… Se habla que el 80 por ciento del comercio exterior de nuestros países con Estados Unidos. Yo me permito decir que no, que el 80 por ciento tal vez de la comercialización de los productos que compramos o vendemos en México es con brokers norteamericanos, eso es claro y puedo demostrar con documentos y con investigaciones. Si fuese así, los centros comerciales, digo Walmart o Chedawi o Palacio de Hierro, los que sean, tendrían 80 por ciento de mercancías norteamericanas y realmente son casi todas chinas. Entonces, creo que ahí hay un problema de comercialización. El planteamiento que quiero hacer de la señora secretaria es cuando nuestro país ingresó al GAT, uno de los rubros importantes fue las compras de gobierno. Se dieron unos agarrones sensacionales, yo tuve la oportunidad de estar en algunos. Y las compras de gobierno ahora vemos, usted inicia su gobierno con problemas, como por ejemplo el de medicinas. También la comercialización de productos, petroquímica básica, que 15 fracciones eran salarias básicas, prioritarias, dejaron de serlo y ahora tenemos problemas de petroquímica básica, precisamente por una falta adecuada de negociación. En aquel entonces el ingreso de nuestro país al GAT, ahora OMC y luego la negociación del Tratado Libre Comercio con América del Norte, en donde prácticamente es para comercio intrafirmas, por eso las grandes empresas están muy contentas con la aprobación del TSE, pero los productores mexicanos están completamente fuera de ese alcance. Es un comercio intrafirmas en donde solamente, lo dice Estadísticas del INEGI, solamente el 19 por ciento de integración nacional tienen esos productos que se venden y se compran las empresas. Ese es mi planteamiento, ojalá y me pueda contestar. Si se hizo algo, si se va a re… no digo que vayan a renegociar, pero si hay algo por parte de su gobierno, señor presidente, para mejorar esa condición con el Tratado Libre Comercio, y no solamente con Estados Unidos, está el de Europa y todos los demás que están planteados. Agradezco mucho. Bueno, yo solo introduzco y le doy la palabra a la secretaria. Nada más aprovecho para informar que ya se firmó ayer el tratado, lo firmó el presidente Donald Trump. Esto es un avance importante. Consideramos que esto ayuda a la economía de los tres países y, en el caso de México, nos va a apoyar mucho para que sigan llegando inversiones, para que se sigan ampliando empresas, se sigan creando nuevas empresas, se generen empleos, mejoren los salarios, ya haya bienestar. Estamos hablando de tener acceso al principal mercado del mundo, que lo que producimos en México pueda venderse, pueda exportarse a Estados Unidos y a Canadá. Esto hace muy atractivo a México para que puedan llegar nuevas inversiones. ¿Cómo se está reflejando? Como no hemos tenido problemas en la relación con Estados Unidos, la relación económica, comercial, solo aquel incidente, llamémosle de esa manera, de junio del año pasado, que se resolvió bien, ha habido una relación de respeto mutuo entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México. Entonces, eso es un buen pronóstico para la economía de nuestro país. Acerca del planteamiento que nos haces sobre política exterior en lo relacionado al comercio, aquí la secretaria de Economía. Muchas gracias. A ver, está el comercio exterior mexicano no solamente incluye bienes de consumo final, que son los que usualmente encontramos nosotros en las tiendas departamentales, en las tiendas de autoservicio. Muy buena parte de ese comercio de importación tiene que ver con los insumos para producir otros productos. Algunos de estos van al mercado nacional y otros van a la exportación. Es por eso que muchas de las importaciones que hacemos de los Estados Unidos no las vemos en los anaqueles de los autoservicios, porque en realidad forman parte de la cadena productiva de las empresas. En ellos se incluiría maquinaria, se incluiría equipo, pero también bienes intermedios. Es por eso que las cifras de comercio exterior sí nos están reflejando esa concentración del mercado. No solamente eso, sino lo podemos también cotejar con lo que ocurre con las cifras del propio Estados Unidos. Lo mismo podemos decir en términos de cómo del lado de las exportaciones también sigue siendo nuestro principal mercado. Ahora, puede ser que alguna parte de lo que sí encontramos en los anaqueles de las tiendas de autoservicio tiene un origen distinto a Estados Unidos, aunque también lo encontramos ahí pues prácticamente de todo el mundo, porque México es una economía muy abierta. Y ahí lo que estamos observando es que tenemos nosotros un déficit muy importante con países como China, porque está reflejando esa compra de bienes finales, de bienes de consumo. Pero la mayor parte de nuestro comercio sí que está concentrada y tiene origen productivo, no sólo comercial, sino productivo en los Estados Unidos. Y en cuanto a qué está haciendo la Secretaría de Economía para ver estos flujos de comercio y ver cómo se toman en cuenta los temas de compras públicas que efectivamente se incorporó en el Telecan. Estamos trabajando de cerca con la Oficialía Mayor de Hacienda para garantizar efectivamente que se cumplan. Hay un decreto que publicó el secretario Herrera hace unos meses donde la Secretaría de Economía tiene opinión sobre las compras porque justamente vigilamos que se cumplan los compromisos internacionales que tenemos, no solamente en relación de compras públicas, sino también que nos interesa que en esas compras públicas participen, tengan una participación cuando haya posibilidad de las pequeñas y medianas empresas. Entonces, trabajamos de cerca con la respuesta sería en síntesis que trabajamos de cerca con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Oficialía Mayor, que es la encargada de este programa de consolidación de compras. A ver, vamos. Es que ya tiene el micrófono y luego nos vamos allá, mira. Ella desde ayer está levantando la mano. Bien. Señor presidente, buenos días. A todos va a alcanzar. Jaime Hernández del Periódico Digital Bajo Palabra. En relación a la importación de pollo y del Tratado del T-Mex, ¿cuáles han sido las medidas tomadas para evitar las controversias que han surgido en otros países como en el Reino Unido debido al pollo clorado? La importación de pollo clorado está prohibida en la Unión Europea. Sin embargo, si se consume en Estados Unidos, que es además uno de los grandes exportadores mundiales de carne avícola, ¿cuál sería el comentario que habría al respecto? Y si me permite una segunda pregunta sobre el Gabinete de Crecimiento Económico. Con permiso, presidente. Déjeme comentarle que México, como se señaló en las láminas que presentamos, tiene el abasto de pollo concentrado en tres elementos. El primero es en la producción nacional de pollo. 86% de nuestro consumo tiene abasto en la producción nacional. El segundo elemento que comentamos son las importaciones de pollo de Estados Unidos. Que esas importaciones se realizan a México libres de arancel en virtud del Telecan y ahora también en virtud del TEMEC. La otra parte de las importaciones viene fundamentalmente de Brasil y una pequeña parte de Chile. Las importaciones que se realizan tienen que pasar por una inspección fito- y zoo-sanitaria que está a cargo de Senacica. Senacica certifica las plantas, toda la cadena de producción de los países de donde viene el pollo. En este sentido no tengo elementos para decirle qué está pasando con el pollo en Europa porque es una fuente de abasto que no está presente en México. Pero lo que sí le podemos garantizar es que Senacica a cargo de Sader tiene un estricto control sobre las cuestiones so-sanitarias para garantizar la inocuidad de las importaciones no solamente de pollo sino de cualquier producto agrícola o pecuario. Sí. Siendo el objetivo primordial del Gabinete de Crecimiento Económico y el beneficio de 50 millones de personas en niveles de progresas mediante la creación de empleos ¿existe alguna prioridad de implementación estratégica para los 137 proyectos de infraestructura como serán priorizados por región por nivel de inversión privada requerida etcétera? ¿Tiene algún comentario al respecto señor presidente? informar aunque ya se dio a conocer ayer se integró el gabinete encargado de promover el crecimiento económico en el país lo encabeza Alfonso Romo fue una reunión de todos los servidores públicos para que actuemos de manera coordinada y se pueda impulsar el crecimiento que haya facilidades para la inversión privada que puedan inversionistas particulares contar con el apoyo del gobierno para el establecimiento de negocios de empresas que ayudemos que se facilite el que puedan crearse empresas porque a veces también por el elefante reumático mañoso y corrupto se avanza muy lento se quiere abrir un negocio y se tardan meses por eso este gabinete con el propósito de facilitar para que se simplifiquen trámites y se avance también el que se pueda acompañar la inversión pública con la inversión privada para potenciar la inversión en el país y se está viendo qué posibilidades hay de inversión privada en el sector público lo que aquí se señalaba por ejemplo en las compras del gobierno qué opciones tienen las empresas nacionales todas las posibilidades siempre y cuando sean competitivas porque nosotros no vamos a pagar ineficiencias esto no es un asunto político ideológico es de juicio práctico nosotros representamos los intereses del pueblo de México y tenemos que administrar bien el presupuesto no porque se trata de una empresa mexicana le vamos a pagar un sobreprecio o en el caso por ejemplo de los medicamentos aprovecho también para informarlo ayer se publicó ya en el diario oficial el que puedan adquirirse medicamentos en el extranjero cuando hay monopolios en el país o sabotaje en este tema de los medicamentos no lo vamos a permitir compramos los medicamentos en cualquier país del mundo qué sucedía porque es muy interesante por lo paradójico se habla del libre comercio pero era libre comercio en los bueyes del compadre porque habían empresas protegidas en donde no se permitía el libre comercio este es el caso de algunos laboratorios eran los únicos que podían abastecer ciertas medicinas y la regulación impedía que se importaran medicinas aunque se tratara de empresas con prestigio del sector farmacéutico entonces lo que se hizo fue se abre para poder comprar los medicamentos en cualquier país y que no se padezca de desabasto de medicamentos porque eso es violatorio de los derechos humanos todo esto que estaban haciendo de no limitarse y sin escrúpulos exponer a los niños enfermos de cáncer y en algunos casos utilizar esa situación tan lamentable pues ya no pero desde luego nos importa mucho fortalecer a la industria nacional para eso fue la creación de este gabinete y hay repito muchas posibilidades de inversión en el sector energético en el campo en lo que tiene que ver con las actividades pecuarias el comercio las compras de gobierno o sea hay muchas posibilidades y nos estamos poniendo de acuerdo con la iniciativa privada porque Alfonso Romo es el coordinador de este gabinete de crecimiento bueno porque es el jefe de la oficina de la presidencia y además tiene muy buena relación con el sector privado con las organizaciones de el sector privado que también dicho sea de paso han estado cooperando ayudando tenemos algunas diferencias a veces pero hay diálogo permanente y hay un afán de cooperación de todas las organizaciones del sector empresarial sea el Consejo Coronel Empresarial sean las cámaras con todos los representantes llevamos muy buena relación yo tengo incluso que agradecerles porque han actuado en un plan de apoyo de cooperación de poner por delante siempre el interés general el interés de la nación nos ayudaron mucho en la firma del tratado de libre comercio en todas las negociaciones que se llevaron a cabo desde el año pasado hasta ahora siempre participaron representantes del sector empresarial mexicano entonces estos proyectos van a aplicarse en lo energético en comunicaciones en actividades productivas se van a dar a conocer estos proyectos ya se van a conocer un número determinado de proyectos en comunicación básicamente pero ahora en el sector energético se va a informar sobre esto como parte del trabajo del gabinete de crecimiento económico ya se resolvió precisamente en la ley para que sean medicamentos con registro de instituciones de salud acreditadas mundialmente es decir no es comprar por comprar tiene que haber registro de organizaciones de países que pertenecen a asociaciones mundiales de prestigio en cuanto a la calidad de los medicamentos lo que sucedía es que aún tratándose de medicamentos autorizados por la Organización Mundial de la Salud no podían entrar porque se protegía a empresas que se encargaban de abastecer en exclusiva de medicamentos al gobierno al sector salud entonces eso es lo que ayer se eliminó por una cuestión humanitaria se van a seguir haciendo las subastas las licitaciones pero no vamos a permitir chantajes cuando se trata de estos asuntos bueno chantajes no de ninguna manera bajo ninguna circunstancia siempre va a estar por encima del interés personal y por encima del interés de grupo por legítimo que sea el interés general el interés del pueblo el interés de la nación entonces muy bien vamos atrás este ah no ella ella es que desde ayer está buen día presidente andrés manuel lópez obrador mi nombre es alirio ropesa soy de el medio de comunicación piedepágina.mx traigo dos preguntas de dos diferentes temas si me permite el primero tiene que ver con una protesta que hay ahorita afuera de la representación de Puebla en la carretera Puebla México en la libre y afuera de la fiscalía de Puebla ya que pues son cuatro comunidades nahuas que definieron en asamblea que no dan permiso a los empresarios de ciudad textil de construir un drenaje de desechos tóxicos un drenaje industrial que además los empresarios han querido manejar como pluvial pues porque estas comunidades saben lo que pasó con el río Atoyac pie de página ha dado seguimiento ha visto como las maquinarias los ingenieros van acompañados de policía estatal e incluso la Guardia Nacional se ha presentado en este caso pues para garantizar más bien el derecho a los empresarios sin embargo estas comunidades nahuas del municipio de Juan C. Bonilla ya han pues decidido bajo usos y costumbres en diversas ocasiones que no quieren este proyecto para su comunidad y sobre todo para el río Metlapanapa que es en donde desembocaría pues todo este drenaje industrial incluso pues no nada más ha habido represión sino que hubo un caso de encarcelamiento injusto del defensor de la comunidad del defensor del territorio Miguel López Vega al cual liberaron ayer pero pues durante esta semana pasada lo detuvieron justo después de que fue a entregar una acta de asamblea en donde la comunidad determinó tener un sistema político de usos y costumbres ante los constantes atropellos que han sufrido por querer imponer este proyecto entonces fue entregar esta acta de asamblea y justo después de salir de la dirección del gobierno de Puebla lo aprendieron estuvo casi una semana detenido en un penal con diversas irregularidades en su detención ayer lo liberaron sin embargo las comunidades dicen pues no hay un paso atrás por defender su río y pues cómo su gobierno puede garantizar en coordinación con el gobierno del estado de Puebla pues que estos pueblos nahuas ejerzan su derecho al medio ambiente a la libre determinación de los pueblos y a defender de manera legítima lo que les pertenece su territorio y esta sería la primera bueno pues este aquí tiene que intervenir el gobernador yo celebro que hayan dejado en libertad a este dirigente tengo información porque es un tema que se está tratando en las redes sociales y se hablaba de que era el primer me llamó la atención eso el primer preso político de la 4T entonces celebro que ya no tengamos presos políticos la 4T con tantos atropellos no merita cancelar este proyecto no, 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 desde luego que sí no termino lo que pasa es que quiero decirse que me llamó la atención eso el primer preso político de la 4T entonces si ya lo liberaron lo celebro porque yo no quiero tener o sea no queremos nosotros que haya presos políticos cero presos políticos cero tortura cero masacres Reitera entonces la pregunta presidente Entonces que el gobernador atienda este asunto por lo que corresponde a nosotros que le tenemos confianza al gobernador de Puebla a Miguel Barbosa por lo que corresponde a nosotros le voy a pedir al secretario de Medio Ambiente pues que atienda esto de inmediato a partir de hoy este va a estar ahí el secretario de Medio Ambiente Sí, porque con tantos atropellos no ha sido nada más la entrada de maquinaria sin permiso no ha sido o sea no han presentado ninguna manifestación de impacto ambiental ningún permiso ni de Conagua ni de Semarnat no conviene la cancelación de este proyecto ante tantos atropellos ya ve que hasta le adjudicaron el primer preso político Por eso que vaya el secretario de Medio Ambiente Víctor Manuel Toledo que nos presente un informe yo le tengo confianza a él que es un nombre recto íntegro honesto ambientalista además experto ese sí experto porque hay quienes se hacen pasar de expertos y no lo son pero Víctor es de primera y lo más importante es un agente honesto incapaz de permitir un abuso o algo que afecte a una comunidad creo que de esa manera podemos atenderlo le voy también a pedir al coordinador director nacional de pueblos indígenas Adelfo Regino que vaya también a los dos de esta tu segunda pregunta claro es de otro tema que desde pie de página hemos dado seguimiento desde hace ya varios años y pues bueno voy a hacerle un pequeño recordatorio de algo que usted dijo el 31 de enero pasado aquí en este mismo espacio junto con Alejandro Encinas sobre pues cómo acompañar la labor de búsqueda de personas desaparecidas usted dijo al respecto de una brigada que hubo en Guerrero lo que dijo fue que tenemos 71 prioridades en el gobierno y la número uno es la búsqueda de desaparecidos no se va a escatimar en recursos y estoy satisfecho porque quienes están atendiendo esta tarea son personas de primera Alejandro Encinas va personalmente a Guerrero entonces están encontrando las cosas ahora más porque hay recursos para eso los familiares de los desaparecidos están trabajando y saben que es un plan que se tiene con este propósito así es como usted lo expresó aquí entonces pues ahora integrantes de la brigada reportan que en esa ocasión acudieron los equipos de CEGOV de la CEAB de la CNDH y de la fiscalía que fueron capacitados por esta misma brigada y pues recibieron con este acompañamiento a lo largo de su campaña usted hizo un llamado al pueblo mexicano a organizarse para colaborar con su gobierno para atender las principales problemáticas la brigada de búsqueda es un ejercicio ciudadano organizado y capacitado para la búsqueda la reconstrucción del tejido social la construcción de paz en este país la brigada afirma que el Estado mexicano no tiene la capacidad de hacer frente a esta problemática sin las y los familiares que se han convertido en expertos de búsqueda de investigación de antropología forense y de acompañamiento psicosocial la pregunta va en este sentido porque las y los familiares de personas desaparecidas que integran esta brigada de búsqueda se han visto obligados a tomar las casetas de incluso desde este lunes estuvieron en la caseta de Tlalpan pues en denuncia de que no se han otorgado los recursos necesarios y establecidos por la ley general de víctimas para las cuales para las búsquedas que están realizando y pues para las cuales tienen el derecho de obtenerlos y pues cuál es su compromiso que usted asume ante la exigencia de esta brigada para garantizar las condiciones y que se pueda hacer esta labor que están haciendo el mismo compromiso estamos trabajando tienes razón en lo que dices es para nosotros la principal prioridad lo de la búsqueda y la identificación de cuerpos que están en SEMEFOS tiene la Secretaría de Gobernación de esta encomienda no olvidar de que la Secretaría de Gobernación se transformó y es la Secretaría para la protección de los derechos humanos ya no es la Secretaría para la aplicación una política autoritaria es otra cosa la Secretaría de Gobernación y tiene a su cargo lo de la búsqueda de desaparecidos yo me reúno periódicamente creo que este en estos días tengo una reunión con madres padres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa estoy constantemente atendiendo este asunto personalmente lo atiendo y es nuestra preocupación principal y nuestra ocupación y lo que dije lo reitero lo hago también para que lo escuchen los servidores públicos no deben de faltar recursos todo lo que se necesite porque viene una búsqueda en Veracruz está en puerta todo lo que se requiera porque es una prioridad gracias presidente a ver ahí está sobre el tema acuérdense que bueno no digo pero moderemos para que cuando menos hable uno dos a la semana no vamos a los que vamos a darle la oportunidad a los que no han podido si 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 les parece hoy y mañana y este a ver sobre el tema de la ley de responsabilidades de confianza ciudadana entiendo el asunto de que sea fácil se facilite la que se le tenga confianza a la gente de que tienen bien los establecimientos usted comentaba acerca de las gasolineras pero yo quisiera que me especificaran el tema de los lugares de alto riesgo establecimientos de alto impacto se le llaman en la ley ahí hemos tenido casos en donde por cuestiones de protección civil ha habido tragedias entonces en esos casos señor presidente cómo se va a verificar se le va a tener solamente la confianza al establecimiento de que sí tiene las salidas de emergencia que tiene los extintores que tiene el programa de protección civil porque una cosa es una tienda pero otra cosa es un lugar de alto impacto y no es el mismo riesgo que se vive esa es una de mis dos preguntas pues tú hablas de lo que establece la ley y si hay excepciones a ver por qué no lo explicas de favor o sea qué bueno que ahora leíste pero eso exactamente lo que tú dices o sea tú preguntas y te respondiste pero pero se necesita la fuente oficial presidente la ley prevé una serie de secciones y la forma en que se va a operar digamos la suspensión de expensiones y a cuáles se les va a dar el beneficio se va a realizar convenio por convenio con cada una de las dependencias y entidades entonces cada una de las dependencias tiene claro cuáles son aquellos aspectos donde hay un bien superior que exige que se mantengan las inspecciones y cuáles son los casos de bajo riesgo en los cuales se va a dar este beneficio entonces lo vamos a estar desarrollando en el curso de las siguientes semanas dependencia por dependencia y se va a ir informando como señor señor presidente en los casos específicos donde estén las inspecciones que meriten y desde luego con el curso del tiempo se va a ir ajustando el sistema de la mano con las dependencias y entidades para que cuando ya no sea necesario que se realicen cierto tipo de actos se puedan evitar las inspecciones de manera sostenida pero entonces se va a ir desplegando con la sensibilidad de cada una de las áreas de dónde están aquellos puntos donde sí es necesario que se mantengan y con el espíritu que señaló el presidente desde la iniciativa de quitarle la carga de las inspecciones a aquellos negocios que realmente no ameritan tener este tipo de actos y sufrir el hostigamiento de inspectores Y mi segunda pregunta A ver, pero en esta se va a aclarar cuáles son estas inspecciones necesarias que impliquen alto riesgo para la protección a los ciudadanos y se va a dar la lista de cuáles no antes del día 20 o sea vamos a estar de nuevo aquí tratando este tema que es muy importante es un paso muy importante y vamos a solicitar a las dependencias que le tengan confianza a los ciudadanos porque es la nueva etapa en que estamos viviendo de confianza a los ciudadanos no ver al ciudadano como un delincuente en potencia sino darle la confianza porque las cosas están cambiando mucho y todos tenemos que ayudar entonces que las instituciones tomen en cuenta eso que se quiten de la cabeza el afán persecutorio autoritario el considerar de que los seres humanos son malos y este no actúan con responsabilidad y que por eso hace falta una instancia superior que regule que vigile que castigue no una sociedad como la nuestra que está evolucionando que tiene una ciudadanía muy consciente muy responsable va a actuar de manera distinta porque hay otras condiciones entonces tenerle confianza a los ciudadanos porque además el que miente ahora el que tranza el corrupto es estigmatizado ya no hay el ambiente de antes que hasta se les celebraba un tiempo en donde no todos pero habían padres que les decían a los hijos estudia para que cuando seas grande seas como don fulano un reverendo ladrón entonces ya no ahora es estudia y pórtate bien para que cuando seas grande seas un hombre una mujer respetada digna por por tu integridad por tu honestidad por tus principios o sea no premiar la corrupción o sea al contrario estigmatizarla entonces imagínense la satisfacción tan grande de un comerciante del dueño de un establecimiento mercantil de algún negocio que se le entregue aquí que los vamos a reconocer se le entregue su certificado de que se hizo una inspección infección salieron en una rifa una insaculación para decirlo técnicamente y fueron inspeccionados y cumplieron que lo que manifestaron era la realidad entonces se les reconoce como buenos ciudadanos eso vale muchísimo más que dinero o que bienes materiales un reconocimiento de la sociedad a los buenos mexicanos a los buenos ciudadanos la segunda pregunta tiene que ver con lo que da a conocer hoy el INEGI la estimación del producto interno bruto del cuarto trimestre del año pasado hay una reducción hay un decrecimiento del producto interno bruto del país del trimestre de 2019 contra el último trimestre de 2018 de menos 0.3% y hay actividades que se han reducido por ejemplo la actividad secundaria que son comercio servicios en 1.5% cuál es su consideración acerca de eso presidente usted ya nos ha comentado que le interesan otros datos otro otro nivel de la economía tengo otros datos sin embargo el dato oficial de la economía que da a conocer el INEGI es que el país está decreciendo sí este ya se esperaba pero están cambiando los parámetros para medir si tenemos bienestar en México en nuestra sociedad y como tengo otros datos puedo decirles que hay bienestar puede ser que no se tenga crecimiento pero hay desarrollo y hay bienestar que son distintos acuérdense que estos parámetros los establecieron ya existían desde luego pero los volvieron como la base como el fundamento para medir el desarrollo durante el periodo neoliberal y a mí no me importan mucho porque repito crecer puede significar que haya más dinero en unas cuantas manos en el periodo neoliberal ni siquiera hubo crecimiento pero lo poco que hubo de crecimiento se acumuló en unas cuantas manos entonces es muy importante que haya una mejor distribución del ingreso y que los beneficios lleguen a todos eso es lo que me tiene tranquilo porque abajo hay más capacidad de compra no hay crisis de consumo estamos viendo el precio del pollo que bajó me importa mucho la economía familiar les hablaba yo de que ahora como hay más dispersión de recursos para la gente pobre están teniendo posibilidad de comer mejor ayer ayer hablaba yo con Paco Ignacio Taibo y me decía que los mercados de libro que ponen en los pueblos pobres están vendiendo libros está comprando la gente entonces si va a haber crecimiento bueno por eso precisamente ayer integramos el gabinete para fomentar el crecimiento económico pero no es lo único esto a veces no se interpreta bien o no se acepta por la tecnocracia pero son visiones distintas son concepciones distintas además no es fácil después de 36 años de predominio de un modelo económico que dicho sea de paso fracasó pues medir de otra forma tomar más en cuenta el bienestar tomar más en cuenta el desarrollo de otra yo sí estoy enterado de toda la información ahora sí vámonos allá allá las compañeras tú también presidente buenos días me gustaría que nos compartiera su opinión sobre los hechos ocurridos ayer en la Ciudad de México se fugan tres reos uno de alta peligrosidad ligado a una banda del crimen organizado y ayer en conferencia de prensa la secretaria de gobierno de la Ciudad de México hace un llamado para los jueces para que pues estos presos de alta peligrosidad que se encuentran en cárceles de mediana pues sean trasladados a los de máxima seguridad para evitar este tipo de casos primero su opinión al respecto y también la actuación de los jueces y por último este tipo de fugas no deberían de ocurrir ni siquiera en penales ni de mediana ni de máxima seguridad me gustaría que nos compartiera su opinión al respecto gracias bueno que se tiene que investigar cómo fue esta fuga tuvo que a través de complicidad de custodios de los encargados del reclusorio no es culpar a tabla rasa pero según los informes salieron 40 50 minutos antes de que se pasara la lista y pasaron como por cinco supuestos filtros y está muy raro eso entonces se tiene que investigar le tengo confianza al gobierno de la Ciudad de México pero no deja de haber problemas porque el dinero es la mamá y el papá del diablo entonces se tiene que hacer la investigación evitar que esto siga sucediendo y también ver lo de los amparos en donde se impide que puedan ser trasladados reos de un penal a otro de cárceles estatales a cárceles federales jueces que dan estos amparos también esto va a cambiar ya son otras las condiciones ahora el poder judicial la Suprema Corte el Consejo de la Judicatura está atendiendo este asunto repito le tengo mucha confianza al presidente de la Suprema Corte de Justicia a los ministros a los consejeros de la Judicatura se está limpiando pero volvemos también a lo mismo es arriba falta falta ir limpiando de corrupción el gobierno de arriba para abajo como se barren las escaleras la ventaja es que arriba no se permite la corrupción no hay complicidades no hay relaciones de componendas o de complicidades pero hace falta todavía mucho es que estaba tomado el gobierno por completo el principal problema de México fue por mucho tiempo la corrupción repito nada dañó más a México que la deshonestidad de los gobernantes entonces es un proceso y yo espero que se investigue que se castiga a los responsables y que se vea lo de los amparos yo creo que la consejería de la judicatura va a tener a atender este asunto hay lugares en donde hay cientos de amparos en ese sentido que no quieren que los muevan de las cárceles porque ahí o dominan adentro o tienen comunicación afuera todo esto lo tenemos que ir resolviendo a ver por favor buenos días señor presidente muchas gracias por la oportunidad mi nombre es Alejandro Vázquez y vengo del estado de Wisconsin de los Estados Unidos del periódico Noticias tenía muchas preguntas pero le voy a hacer nada más una que creo que es la más importante para todos los mexicanos que vivimos en los Estados Unidos y a quien usted nos o los ha llamado los ha llamado los héroes vivientes la gran preocupación de los mexicanos en los Estados Unidos que es el mayor grupo migratorio de todo el mundo en la Unión Americana reclama el poder tener sus papeles para poder vivir en paz señor presidente nunca he sabido que algún gobierno de México intervenga con el presidente de los Estados Unidos para ver alguna solución a este problema migratorio que tanto afecta a quienes vivimos allá entonces yo quisiera saber si usted estaría dispuesto o que usted le dijera a los mexicanos que vivimos en los Estados Unidos si usted estaría dispuesto a platicar con el presidente Trump para que se vea alguna alternativa de solución para arreglar papeles a quienes viven en los Estados Unidos eso es lo único muchísimas gracias si es muy buena tu pregunta nosotros no hemos iniciado todavía esta gestión pero lo vamos a hacer en su momento estamos ahora atendiendo dos asuntos esto para información de nuestros paisanos primero limpiar de corrupción a México y que haya oportunidades de trabajo en nuestro país para que no tengan que irse a buscar la vida a Estados Unidos los mexicanos que la migración sea opcional no forzada que el que quiera irse lo haga por gusto en ejercicio de su libertad no por necesidad mi sueño que quiero convertir en realidad es que ya no salgan mexicanos a trabajar a Estados Unidos que sea distinto que cambie la correlación de fuerza es decir que nos tengan que pedir lo digo respetuosamente que vayan los mexicanos a trabajar en condiciones de legalidad si desarrollamos la economía nacional si desarrollamos todo el potencial que tiene México sus recursos naturales sus grandes riquezas incluida la capacidad creativa de su pueblo vamos a lograr convertir en realidad este sueño en eso estamos básicamente decirle a los a los paisanos y lo otro que nos llevó tiempo fue lo del tratado porque es parte también de lo primero el que tengamos acceso al mercado estadounidense va a significar que haya empleos en México y nos llevó tiempo y no fue fácil yo aquí quiero ahora decir recordar de que inicialmente en el tratado se buscaba incluir el tema energético y ese fue un asunto que no entró en la negociación porque el petróleo es del pueblo es de la nación y no puede quedar comprometido no puede enajenarse había un anexo en el proyecto del tratado voluminoso sobre el tema energético y logramos con argumentos que se eliminara y sólo quedó un párrafo que establece que el petróleo y los recursos energéticos son de la nación mexicana cierro el paréntesis para decirles que fue una negociación complicada hasta el final es cierto que querían también enviarnos inspectores a las plantas a las fábricas y eso se evitó por eso le tengo consideración respeto al presidente Donald Trump porque independientemente de lo que se pueda pensar hemos logrado una relación respetuosa de respeto mutuo en asuntos que son fundamentales para mantener nuestra independencia y nuestra soberanía entonces esos dos temas un tercero hay que esperar el tiempo porque política es tiempo ahora hay elecciones en Estados Unidos y cuando hay elecciones en cualquier parte del mundo siempre se enradece el ambiente entonces vamos a esperar que haya condiciones para ayudar a quienes ya desde hace mucho tiempo trabajan viven en Estados Unidos y merecen ser reconocidos y regularizar su situación migratoria en ese país pero lo vamos a hacer cuando se presenten las condiciones hay una actitud en Estados Unidos yo diría de los dos partidos el partido republicano el partido demócrata los legisladores les hablaba de la actitud respetuosa del presidente Trump pero también de los ciudadanos estadounidenses este que ven con respeto a los trabajadores mexicanos este no hay esto que se quiso fomentar en un tiempo que afortunadamente ha disminuido de promover una actitud anti-mexicana xenofóbica racista de maltrato porque los ciudadanos estadounidenses también son amigos del pueblo de México entonces estamos trabajando en ese sentido pero nos da mucho gusto que estés aquí y mandar un saludo a los paisanos migrantes y si son héroes vivientes porque ya se sabe pero no está de más repetirlo el año pasado se recibieron remesas por alrededor de 36 mil millones de dólares estamos hablando de que esos ingresos esas remesas son la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país y fue histórico el año pasado nunca se había recibido tanto dinero dinero de nuestros paisanos que mandan a sus familiares que todo este dinero llega a los pueblos reactiva la economía familiar la economía popular la economía de los pueblos entonces sí nuestro reconocimiento y todo lo que podamos hacer por protegerlos hay un desayuno con los senadores vas a esperar mañana mañana dos la compañera y ya ya ustedes dos ya porque no no han preguntado ustedes exacto gracias presidente buenos días mañana es una inspiración de vida no es de momento ya pues viene mañana sí bueno ya está presidente muchísimas gracias lidiarista reportera de grupo expansión quisiera preguntarle sobre este tema que publicamos en expansión política usted firmó el 3 de mayo un memorándum para eliminar las direcciones generales adjuntas sin embargo en una revisión que hicimos en el presupuesto de egresos de la federación estas plazas siguen existiendo detectamos 664 que representan más o menos mil 38 millones de pesos qué está pasando porque no se han eliminado presidente esa sería una primera pregunta por favor bueno ya se han eliminado muchas pero todavía quedan por lo mismo este hay inercias tenemos que estar aquí mismo en lo interno recordando que existe una ley de austeridad que existen normas que hay que cumplir pero es un batallar diario al final vamos a ganar o sea es un asunto nada más de tiempo ¿cuánto tiempo de aquí a que termine este año ya? yo tengo que entregar ya buenas cuentas y decirse terminó con el proceso de transición el día primero de diciembre ya por ejemplo ayer que tuvimos la reunión de gabinete les recordé del compromiso que no hemos cumplido de el traslado de las secretarías a los estados les informo que ya con agua ya se va a mudar en esta semana a Jalapa Veracruz ya la Secretaría de Energía sí está en Villahermosa Tabasco la de salud tiene que ir a Guerrero sí eso es lo que estoy planteando educación tiene que ir a Puebla ya está avanzando ya Esteban Moctezuma está despachando dos días a la semana pero tiene que llevarse a cabo la mudanza completa tiene esa secretaría como límite el año próximo que se cumplen 100 años de la fundación de la SEP y coincide con la conmemoración de la independencia de México los 200 años de independencia de México y ese edificio tan bello de la Secretaría de Educación se va a convertir en un museo del muralismo y va a tener otras actividades también aquí les adelanto de que el 21 va a ser un año de conmemoración de nuestra independencia ya se va a presentar el programa sí no 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 pues todo es un proceso poco a poco se les va a explicar pero nosotros tenemos que este conmemorar nuestra independencia los 200 años y todo lo que significa el México independiente el México soberano pero esto es parte entonces la Secretaría de Educación tiene hasta el año próximo nada más y así otras secretarías lo mismo en esta pregunta que tú haces aquí lo está escuchando ya la secretaria de la función pública y seguramente va a tomar en cuenta el reportaje que hicieron ustedes la investigación que ustedes hicieron para ver dónde están esas secretarías adjuntas exactamente es de las secretarías que tiene más direcciones adjuntas presidente entonces el compromiso sería que para de aquí al 1 de diciembre de 2020 ya no habrá direcciones adjuntas y también la mudanza que de las secretarías a los estados quede sí pero no esa sí no para el día primero de diciembre vamos a tener ya varias esa sí nos va a llevar más tiempo pero se va a cumplir el compromiso ahora presidente me gustaría preguntarle por favor está por iniciar el periodo de ordinario de sesiones ya pensó o ya tiene contemplado enviar una iniciativa preferente si tengo que enviar una iniciativa preferente sería la de elevar a rango constitucional el derecho a la pensión de adultos mayores a personas con discapacidad y el derecho de estudiantes pobres a recibir una beca pero si va a ser preferente lo estoy viendo porque coincidimos con los legisladores sí porque además no se puede si es preferente no pueden hacer cambios a la constitución sí no creo yo que haga falta lo único que les voy a pedir es que sí le den atención preferente es decir que revise analice y apruebe en su caso en comisiones y en el pleno para tenerla lo más pronto posible eso es lo que más me importa ayer por ejemplo salió esta polémica sobre la nueva ley de ¿cómo se llamó? sí judicial pues no este es prioridad para nosotros o sea ni la conocía pues o sea se claro los legisladores sí tienen ellos este derecho facultad para presentar iniciativas pero por lo que tiene que ver con el ejecutivo la prioridad es la de las pensiones esa es nuestra prioridad ya la verdad casi terminamos de ajustar todo el marco legal ya es una nueva constitución imagínense que sea delito grave la corrupción y que no alcance fianza el corrupto como era antes que sea delito grave el fraude electoral que ya esté establecido en el artículo 28 de la constitución que queda prohibida la condonación de impuestos que era una fuga así como la de ayer pero de dinero este de mucho dinero de miles de millones de pesos ya se aprobó la ley de austeridad republicana ya está aprobada la revocación del mandato ya se aprobó el quitar los privilegios para que el presidente pueda ser juzgado por corrupción y otros delitos la consulta ciudadana lo de la confiscación de bienes este y el instituto para devolverle al pueblo lo robado ya todo eso es un gran avance ahora lo que falta es la reforma a los códigos para que eso no quede como principios porque hay muchas cosas en la constitución cuánto tiempo duró en la constitución en el artículo cuarto el derecho del pueblo a la salud y fue letra muerta existía desde hace 25 años el derecho y los mexicanos la mayoría de los mexicanos no tenía garantizada la atención médica y los medicamentos gratuitos entonces ahora lo que queremos es que todo eso pueda ser de aplicación obligatoria en el caso de la pensión lo que estoy planteando es que incluso en la misma constitución quede establecido de que nunca el presupuesto va a ser menor al de el año fiscal anterior para que siempre se garantice en el presupuesto el financiamiento para la pensión con carácter obligatorio es un derecho de todos los mexicanos ok por último presidente esta semana el consejero electoral Ciro Murayama decía que por triquiñuelas este su partido el partido que usted fundó y sus aliados tienen una sobre representación en la cámara de diputados en el poder legislativo que responde a esto por favor nada no están muy molestos los del INE están desquiciados durante mucho tiempo con todo respeto se hicieron de la vista gorda ante los fraudes electorales y ya no es así ya no este les funciona eso porque ya no se va a tolerar el fraude va a haber democracia entonces ese es todo su enojo como otros pues saben que este señor además porque ahora sí que siempre digo lo que pienso y mi pecho no es bodega pero con todo respeto él firmó un desplegado porque yo no odio pero no olvido firmó un desplegado y otros estoy esperando que ofrezcan disculpas en un acto de honestidad en donde la elección del 2006 había sido limpia ahí están todos firmando estábamos pidiendo que se contaran los votos voto por voto casilla por casilla voto por voto casilla por casilla bueno y salen los intelectuales orgánicos del conservadurismo ahí están es decir que las elecciones habían sido limpias rechinantes de limpia como el maestro limpio este y luego los premios ¿no? la consejero del del IFE de la ¿bande? lo que dicen que se construyó una mayoría artificial porque Morena tuvo alrededor del 40% de votación de diputados y después sumaron lo que dicen es que Morena tuvo alrededor del 40% de votación de diputados y esos fueron los que se le asignaron y después construyeron una mayoría artificial sumando diputados de otras bancadas y eso no es un fiel reflejo de lo que manifestó el ciudadano en las urnas ese es el argumento con fundamento incluso constitucional presidente sí pero lo hubiese dicho en su momento y hubiese protestado así como sacó el manifiesto ese en el 2006 hubiese sacado un manifiesto más siendo autoridad electoral ¿cómo ahora viene con eso? no, 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 no yo les recomendaría que se serenen y también que no nos confundan porque eso es lo que calienta todo esto puede hacer pensar de que yo estuve ahí maniobrando para tener una mayoría en el Congreso cuando la gente votó porque se aplicara una transformación en México y sabía porque el pueblo es sabio tiene un instinto certero sabía que si se ganaba la presidencia y el presidente que estaba proponiendo o el candidato que estaba proponiendo el cambio y la transformación no tenía mayoría en el Congreso iba a ser rehén no iba a poder hacer nada todas estas reformas a la Constitución ¿ustedes creen que se iban a aprobar el que se convirtiera en delito grave la corrupción? Si ellos ese bloque había reformado el Código Penal en 1994 para que la corrupción no se considerara delito grave ni modo que iban a cambiar de parecer o sus jefes les iban a permitir que votaran libremente entonces la gente decidió apoyarnos y yo le agradezco mucho esa confianza por eso no le vamos a fallar al pueblo no vamos a traicionar esa confianza Peña dio 145 reformas Candelón 110 reformas Ernesto Sevillo 177 reformas y Miguel de la Madrid 66 reformas a la Constitución presidente nos vemos mañana no mañana ya quedamos y viene Graciela para que sigamos muy lamentable este hecho este doloroso lamentable y es parte de lo que nos lleva a aplicarnos cada vez más para garantizar la paz y la tranquilidad en el país presidente quien me avisaba los ocupaciones dedicadas a la tarde y a la tarde de los bosques usted pediría a los sanos que pongan atención en el tema que le hacía sí desde luego y lo estamos haciendo en todos los casos no permitiendo la tala inmoderada la tala de bosques que desgraciadamente se lleva a cabo en varios estados de la República y está vinculada también a organizaciones delictivas y estamos en esto todo el apoyo tanto el secretario de Medio Ambiente lo tiene que ver como la Secretaría de Gobernación muy bien muchas gracias 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 gracias